El tiempo es el tribunal al que tienen que comparecer todas las invenciones humanas para determinar su permanencia al servicio del hombre. A medida que la tecnología avanza, los vehículos son cada vez más eficientes, son más rápidos y tienen mayor tecnología. Cuando los vehículos envejecen y dan en manos o van a ir a las manos de un coleccionista, pueden correr con la fortuna de ser clásicos o convertirse en clásicos. Pero cuando los vehículos están superados por los estándares del mercado, probablemente sean condenados al olvido o a convertirse en chatarra. Sin embargo, hoy estamos ante el que podría ser un vehículo con muchísima historia y aún así con muchos años por delante. Y eso ha sido posible porque se ha insertado en la cultura de nuestra región. Hoy en Cátedra de Montenegrinidad, su majestad, el Jeep Willys. Hay pocas cosas más bacanas que subirse, treparse en un Jeep Willys lleno de gente. Esa es una experiencia 100% kindiana. En un Jeep Willys, de esos conducidos por esos conductores avesados que se meten por cualquier camino y trocha. Porque es que el Jeep Willys no le pide permiso a ningún camino para pasar. Es un vehículo acostumbrado a cruzar las topografías más agrestes, pantanos, trochas, mejor dicho. El Jeep Willys es como la versión mecánica de la mula. Pero ¿de dónde viene el Jeep Willys? Porque ciertamente no viene de acá y no es o no fue un vehículo creado para el transporte, agrícola y tampoco para el lujo. Pues el Jeep Willys es nada más y nada menos que un vehículo creado para la guerra. Efectivamente este vehículo fue construido para la guerra. Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, el Estado Mayor de los Estados Unidos convoca una gran cantidad de compañías, productoras, fabricantes de vehículos para crear un carro, un vehículo de combate suficientemente ligero, pero a la vez potente y capaz de superar especialmente terrenos difíciles. Dice que una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, pues el ejército estadounidense no requería de toda esta cantidad de vehículos y como además tenían una política de ayuda a naciones amigas o aliadas donde ellos prestaban asistencia técnica y operativa, pues entonces donaron o vendieron a precios bastante bajos muchas, muchos miles de estos vehículos. Una de estas naciones, por supuesto, es Colombia. Sin embargo, y a pesar de que efectivamente durante mucho tiempo el ejército colombiano utilizaba este vehículo para patrullas fronterizas, para transportar tropas y armamento, el destino del Jeep Willys en Colombia sería otro. Se puede decir que la era de la mula estaba terminando y la era del Jeep estaba empezando. Don Antonio Jaramillo y don Joaquín Londoño fueron los hombres que trajeron los primeros Jeeps Willys al departamento del Quindío y lo hicieron con la idea de favorecer el transporte de productos agrícolas especialmente. Pero ¿cuánto puede cargar un Jeep? ¿Cuán eficiente es? Bueno, primero, el Jeep puede cargar de todo. Café, plátano, personas, porotos, cítricos, una cantidad de cosas. Se dice que puede cargar entre 12 y 15 bultos de café en cereza y entre 20 y 25 bultos de rayas de café seco. Algunos dicen que se puede cargar entre 70 y 75 racimos de plátanos bien encarrados. Y en cuanto a pasajeros, pues podrían ser entre 20 y 25 personas, unos parados, otros sentados, unos encaramados y otros de cualquier manera. La palabra Jeepao no la vamos a encontrar todavía en el diccionario de la Real Academia Española, al menos yo no la encontré. Pero es una palabra que se ha popularizado mucho. Se entiende que cuando hablamos de Jeepao, hablamos de un Jeep con su carga completa. Por eso es común escuchar un Jeepao de café, un Jeepao de plátanos, un Jeepao de personas o un Jeepao de corotos. Pero el Jeepao también es otra cosa. Es una tradición. Una tradición 100% quindiana. Es común ver este desfile de carros cargando café, plátano, corotos, pasajeros, haciendo el tradicional pique. Se ha vuelto tradicional en nuestro departamento, ya que desde el año 1988, la Corporación Fomento y Turismo de Armenia, estando en dirección de don Luis Fernando Ramírez Jaramillo, decide crear este evento, el desfile del Jeepao. Y se ha vuelto tradición en los diferentes municipios de nuestro departamento para celebrar fiestas aniversarias. Pero, ¿qué es lo realmente importante de todo esto? ¿Cómo es posible que después de 70 años este vehículo todavía tenga tanto kilometraje por delante y tantos años de vida? La razón es muy sencilla. La razón es que una de las pocas cosas buenas que hemos sabido hacer los quindianos con nuestro patrimonio es que hemos logrado convertir a este vehículo en algo más que una cosa física y mecánica. Lo hemos convertido en un ícono. Es decir, hemos logrado trascender la función meramente utilitaria de este carro y lo hemos convertido en un símbolo, en un vehículo lleno de significados y de valores y sentimientos compartidos con nuestra comunidad. Y ese realmente es el valor de los símbolos que toman las cosas físicas y las convierten en cosas intangibles que no mueren. Si lográsemos entender la importancia de los símbolos, entonces podríamos pensar en dejar un legado. Un legado que podamos transmitir de generación en generación. Un legado que sea un recordatorio repetitivo e insistente de la fuerza de nuestros abuelos, de la fuerza de nuestra raza. Larga vida al G. Willis, al municipio de Montenegro y al departamento del Quindío. Hasta una próxima cátedra de Montenegro Unidad.